Desarrollar actividades productivas, comprar nueva indumentaria o instrumentos para grupos musicales son algunos de los proyectos que podrán ejecutar organizaciones de personas mayores luego de que resultaran ganadoras del Fondo Nacional del Adulto Mayor 2017 en su línea de iniciativas autogestionadas. La buena nueva se concretó en dependencia del Salón Azul de la Intendencia de los Lagos donde se entregó este aporte a un total de 205 organizaciones y clubes de adultos mayores de 30 comunas de la región de los Lagos. Que permiten justamente desarrollar esas actividades de asociatividad, fomentar la integración de las personas adultas mayores que es muy importante, nosotros hemos visto como eso permite que ellos se sientan útiles, que se sientan incorporados a veces cuando ya no están trabajando, cuando están solos o solas y vemos como eso potencia su actividad, su energía y su estímulo. Los temas relacionados con los adultos mayores son evidentemente prioritarios en cuanto a que ellos reconocemos en ellos un esfuerzo, lo que han hecho por el país y es el momento de retribuirlos es el momento ahora, ellos no pueden esperar. Para el Senama este fondo concursable se constituye en una línea estratégica de participación, asociación y fomento del envejecimiento activo. Entendemos que hoy en día la mayor cantidad de la población mayor es autovalente, es activa, necesita desarrollar actividades que le permitan mantenerse vigente. Por tanto, el Fondo Nacional del Adulto Mayor, que es una línea para nosotros, además de simbólica, nos permite potenciar la asociatividad y permite que las personas mayores se sientan que pueden seguir aportando, pueden seguir desarrollando sus potencialidades de manera organizada. Pero las buenas nuevas no se acaban ahí, porque con aportes provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional se dispusieron 240 millones de pesos adicionales para iniciativas de microemprendimiento y capacitación, esperándose beneficiar a más de 400 adultos mayores.